Para la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, la temporada vacacional de Semana Santa superó los pronósticos y expectativas. El presidente de AETA, José Luis Smiders, afirmó que durante la primera semana las hospederías del puerto reportaron hasta 20 puntos más de lo esperado. Superó las expectativas desde el primer lunes de Semana Santa, porque generalmente la ocupación subía a partir de los miércoles. Y esta vez, desde el lunes pasado, fue una ocupación de 80-90%, lo comentaba contigo Israel, que íbamos a tener 70-60%, fue 80-90%, fue maravilloso. Y todos los demás días a tope, Acapulco, entre sus tres zonas, ha estado con una ocupación maravillosa. Y la gente está contenta, que es lo importante, el turismo está contento. Señaló que abril reportó una ocupación promedio del 61%, mientras que el año supera el 50%. Hay un incremento de 3-4 puntos porcentuales arriba del año pasado. Por ejemplo, este hotel, casi 6 puntos arriba del año pasado y el destino también aproximadamente 3-4 puntos arriba. Y lo vuelvo a comentar, es el esfuerzo de todo el apoyo que hemos recibido, de la unión que tenemos con el turismo del Estado, con el turismo municipal, con AETA, todos trabajando de la mano. Creo que ese es el resultado de promociones, de unión, de cariño por el puerto de Acapulco, de profesionalismo que estamos poniendo todos. Todo es un granito de arena para que todo esté maravilloso. Reveló que la semana de Pascua también mantiene una tendencia positiva, por lo que se espera superar los pronósticos presentados antes del inicio del periodo de descanso. Traemos ya hoy 96% de ocupación en este hotel, seguramente el destino estará en 70-80%. Muy contento, muy bien. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.